¿Cómo están amigos de Contador Contado? Regreso nuevamente con ustedes porque he visto que muchos tienen la duda de cómo poder obtener el acuse de recibo de su declaración anual 2020 que presentamos en la semana y que ahora en este mes de abril vamos a necesitar para nosotros poder obtener nuestro saldo a favor es muy importante amigos que ustedes entiendan que este acuse es solamente un documento que el SAT nos emite para poder nosotros comprobar que efectivamente ya presentamos la declaración este acuse puede ser con saldo a favor o con saldo de impuesto a pagar para esto amigos nos vamos a ir a la parte donde dice presenta tu declaración anual 2020 en cualquiera de sus modalidades ya sea aquí, ya sea en la parte de aquí arriba, en fin, el chiste amigos es de que nosotros podamos entrar a esta parte donde tenemos que entrar al aplicativo de la declaración anual vamos a colocar nuestra información y una vez que ya está cargando toda esta parte del aplicativo tenemos varias opciones acuérdense que la primera es aquí donde dice presentar declaración pero también tenemos otras opciones una que es consultar la declaración impresión de acuse y declaraciones pagadas amigos he visto también que muchos me han comentado que cuando envían la declaración no les da ningún tipo de acuse porque probablemente el sistema pudo haber estado saturado o igual en el momento en que lo presentaron estaba muy saturado el sistema y no les dio absolutamente ningún acuse bueno para poder nosotros obtener el acuse y ver que efectivamente ya presentamos la declaración nos vamos a ir a la opción donde dice impresión de acuse aquí en esta parte de impresión de acuse tenemos que seleccionar la parte donde dice declaración tenemos que efectivamente ver que sea del ejercicio de impuestos federales y aquí donde dice tipo de declaración pónganle que sea normal luego pongan el periodo pongan que es del ejercicio y que ejercicio es pues el del 2020 ojo 2020 porque el ejercicio 2021 se presenta hasta el 2022 acuérdense es el ejercicio 2020 y luego todo lo demás lo pueden dejar así le voy a dar yo en buscar y fíjate como ya me está apareciendo aquí el acuse de la declaración del ejercicio le voy a dar yo aquí en este iconito aunque no me aparezca la mano para nosotros poder seleccionarlo le voy a dar clic y fíjate como ya me está apareciendo el acuse lo único que tenemos que hacer es simplemente descargarlo y una vez que lo abrimos amigos aquí está la información es tipo de declaración normal es del ejercicio cuando se presentó ojo que aquí fue cuando se presentó el tipo de declaración y lo más importante impuesto que declara es el impuesto sobre la renta de personas físicas y hay un importe a favor por 13 mil 468 pesos este es el importe que nosotros debemos de verificar y es el que nosotros debimos haber enviado con este envío de información y con este acuse es suficiente para que nosotros recibamos nuestro saldo a favor por parte de la autoridad del SAT muchos he visto que tienen la inquietud de que cuando envían la declaración se queda el programa cargando y ya no saben si efectivamente se envió o no la información justamente para eso es esta herramienta amigos si ustedes tienen la duda de si se envió o no su declaración tienen que entrar a este apartado y si el acuse ya les apareció quiere decir que la declaración ya se envió si no les aparece tienen que volver a enviar la declaración acuérdate te voy a dejar aquí arriba el video por si no sabes cómo enviar la declaración o es la primera vez que presentas tu declaración de impuestos no es el único apartado si nos vamos a la parte de inicio arriba a la derecha que obviamente por evidentes razones yo lo estoy quitando la información personal tenemos también otra opción que dice consultar la declaración aquí en consultar la declaración cuando le damos clic nos va a pedir exactamente la misma información nosotros vamos a llenar de nueva cuenta la misma información y le vamos a dar donde dice buscar una vez donde está buscar nos va a aparecer otro archivo otro pdf así como tú lo estás viendo en pantalla y cuando le damos clic fíjate cómo nos aparece ahora otro tipo de formato cuando abrimos el formato vamos a darnos cuenta que es diferente a la QSE ¿por qué? porque aquí está sentada la información de este contribuyente en específico de hecho si tú te vas hasta la parte de abajo te vas a dar cuenta que viene muy parecido a cómo lo estuvimos realizando vienen los ingresos las deducciones la base el ISR que se calculó el ISR retenido y por supuesto el ISR a favor y aquí viene de hecho asentado que es lo que deseamos hacer con el saldo a favor pedimos devolución ojo aquí que esto aquí ya también está asentado con el número de cuenta clave que ya estaba precargado y con este tipo de documentos nosotros ya podemos dar por sentado que tenemos información suficiente para que podamos esperar nuestro saldo a favor en nuestra cuenta bancaria amigos si a ustedes les salió un importe a cargo esta parte ustedes la van a poder revisar de este lado es en la parte de impresión de acuse cuando ustedes le van a dar aquí y buscan su declaración no solamente les va a dar el acuse sino que también les va a dar la línea de captura de cómo poder pagar estos importes obviamente como esta es una declaración que tiene un saldo a favor pues no aparece nada pero aquí en esencia les va a aparecer el acuse y la línea de captura amigos espero que con este vídeo les haya quedado claro cómo poder obtener su acuse y asimismo también les haya sacado de dudas de este tipo de errores que llegan a ser muy comunes cuando presentamos la declaración se queda cargando el sistema y no nos arroja al final nada esta es la forma en cómo nosotros podemos verificar que efectivamente enviamos nuestra declaración amigos como siempre no me queda más que agradecerte pedirte por favor que te suscribas al canal porque esto es muy pero muy importante para nosotros ya que gracias a esto podemos traerte más y mejores vídeos cada semana por mi parte es todo amigos espero que estén muy bien nos vemos en el próximo vídeo hasta luego